Saludos para todos, a esta hora se cumple la décima asamblea de Coro Magdalena aquí en Expoventos presencia de gobernadores, alcaldes, distintas entidades, de los ministerios, en fin, por la importancia de la escogencia de una nueva junta directiva en principio dialogamos con la viceministra de infraestructura y también con el director de Coro Magdalena quienes hablaron sobre la importancia de esta asamblea Bueno, la idea es cumplir con el régimen que tiene Coro Magdalena, elegir a los miembros de junta directiva, revisar temas de estados financieros revisar el tema de inclusión de ecopetrol de un suplente dentro de la junta, da la importancia que tiene Hoy tener una junta, una asamblea general con la presencia de los alcaldes, los gobernadores, los delegados, de los ministros es de una forma importante decir que para este gobierno el río Magdalena es una prioridad Abordamos igualmente en esta asamblea de Coro Magdalena de la décima, como dije en un principio a distintos alcaldes, tanto el alto, medio y bajo Magdalena quienes tienen, algunos de ellos, aspiraciones de estar en esta junta directiva Quiero como alcalde de Pinillos que quede nuestro municipio representado en la junta en la asamblea general de Coro Magdalena para, de esta forma, poder conseguir recursos e inversión para estos próximos cuatro años que llegan de administración Esperamos de esta asamblea que sea de lo mejor para los municipios ribereños del Magdalena Medio Esperamos que se lleve transparentemente y que realmente en esos nuevos miembros de la junta directiva queden personas con sentido de pertenencia y que realmente fortalezcamos nuestro río También en las noticias ha podido dialogar con el gobernador de Santander, el alcalde de Barranca Bermeja y el gerente de Impala, quienes han hablado precisamente sobre la importancia de esta asamblea Esta es una asamblea en la que vamos a garantizar ese seguimiento, esa vigilancia, esa inclusión que el sueño que hemos tenido del multimodalismo, de Santander, el corazón de Colombia y especialmente desde la fuente, desde Barranca Bermeja Hoy actuamos como anfitrión, estamos acá encampañados con el señor gobernador para que nuestro alcalde de Barranca Bermeja, el nuevo alcalde, el doctor Alfonso Eljas haga parte de la junta directiva por Magdalena Magdalena esta elección porque ya el río Magdalena a partir de que la APP se ha adjudicado este año tiene una demanda totalmente diferente Para ponerlo en contexto, con un río operando de manera continua por Barranca Bermeja, el potencial mínimo de movimiento de carga son 9 millones de toneladas Barranquilla mueve 10 Es el progreso del desarrollo que esta asamblea va a coger sobre sus hombros para asegurar que Santander y el país pueda convertirse en un departamento exportador Repito, aquí en Expoventos, en este salón, en el auditorio principal se adelanta esta asamblea, la décima de Cor Magdalena que elegirá una nueva junta directiva Esta es una noticia en desarrollo, muy buenas tardes